¿A qué te has tenido que enfrentar respecto a la herencia que dejó tu padre? De todas las preguntas que se me han hecho después de que murió mi padre, ahorita contestarte a ti es lo más difícil. Entonces aquí, ¿cómo quién dice? ¿No tienes familia? Y desgraciadamente al traicionar hasta el mismo recuerdo de cómo murió mi padre al decir que, no, murió en mis brazos y lloraba y gritaba. Pero sí murió contigo. Bienvenidos a Casa de Mara, que es su casa también, que me da mucho gusto recibirlos como siempre aquí en este lugar donde ha habido muchas confesiones, pláticas y cosas muy lindas por parte de todas las celebridades que vienen con nosotros a platicar. Hoy me da mucho gusto tener un gran amigo conmigo, un amigo que ha sido incondicional desde que nos conocemos y un amigo que además es hijo de un amigo, del que pues tenemos, yo tengo unos recuerdos muy padres de él. Pero bueno, vamos a hablar con él esta tarde y me da mucho gusto recibir a un compositor, un cantante, un hijo que siempre, siempre amó a su padre, estuvo al pendiente de él y un excelente ser humano. Y es mi amigo y hoy está aquí con nosotros José Manuel Figueroa. ¡Bienvenido, José Manuel! ¡Qué bella presentación! Me tocaste el corazón. Me pusiste nervioso, me hiciste recordar momentos tan bellos, tan hermosos, de cuando me tocó verte convivir, que te quiero mucho también, por supuesto que has recibido a tu cariño. Y yo a ti José Manuel lo sabes. Pero me tocó, me hiciste recordar cuando me tocó verte convivir con mi padre y cuánto te quería mi padre y cuánto te respetaba mi padre, cuánto esmero le ponía a las respuestas de la pregunta que le hacías. Entonces, para mí es un placer estar aquí, en tu casa. Muchas gracias por esta invitación, gracias por este espacio. No, al contrario, José Manuel, gracias a ti. Recuerdo mucho porque a Carla Estrada hizo, a quien queremos mucho, Carla Estrada, productora maravillosa, exitosísima, hizo la bioserie de tu papá. Pobre. Bueno, pobre, la verdad, yo estoy feliz con el trabajo que se hizo, yo estoy enamorado del trabajo que se hizo. Lo percibo por los comentarios de la gente, por el público que de repente, por lo que me dicen de la serie. Yo no he tenido el corazón. La puedes soltar, ¿eh? Sí, no he tenido el valor, la verdad, de ver la serie. Me percaté de mi cobardía antes de ver la serie, de ver la serie cuando me llamó Carla a hacer unas voces en off, de la muerte del caballo, del padrino en la serie. Entonces, empecé a ver ciertas escenas y agarramos una dinámica impresionante, Carla y yo creo que me entendió muy bien, la entendí muy bien. Es un carácter muy especial. Es un carácter muy parecido al de mi papá, fíjate, a la hora de... Sí, perfeccionista. Exacto, exagerados y a lo mejor su desesperación de querer hacer las cosas perfectas no es que no te están regañando, sino es su forma de interpretar su desesperación por querer hacer las cosas perfectas. Y hay mucha gente que se saca de onda, ¿no? Con ese tipo de carácter, pero yo encajé con ella perfectamente bien porque conocí un hombre, mi padre, de 40 años, lo conocí y sabía cómo era él en el estudio de grabación y con todas sus cosas, ¿no? Entonces, me invitó a hacer... Bueno, no, me invitó, fui a hacer las voces en off, hice varias escenas y me dejaba Carla, de alguna forma, hacer poesía o meterme en el personaje o hablar con los patrones y ritmos de mi padre y hice escenas que no aguanté, no aguanté y no me animé a hacerlo y la verdad, Carla hizo un trabajo espectacular. Le exigí, le pedí antes de... Cuando me dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar tú. Cuando hice el casting y me quedé yo, le exigí que fuera dura conmigo, que no se retuviera nada y... A la hora de dirigirte. A la hora de dirigirme. Y la verdad fue una mujer muy dedicada. Uy, pasó por todo el sufrimiento ese de mi familia que no le gustaba la serie y que no sé qué y hasta la fecha, ¿no? Pero yo creo que, ante todo, yo creo que el público lo aprecia. Yo creo que se hizo un trabajo que creo que coloqué el recuerdo de mi padre tan vivo y tan reciente que tenía yo y lo puse en el lugar perfecto, en las manos de Carla Estrada y estoy feliz por eso. Pues yo hice una participación ahí, dos o tres participaciones. Claro. Entonces, cuando bajo al foro, te tenía que entrevistar y luego hacer... A Joan Sebastián entrevistó. A Joan Sebastián tenía que entrevistarlo y luego, cuando de repente llega José Manuel y lo veo, lo caracterizaron, pues es que era Joan. Se te fueron las lágrimas. Sí, cuando lo vi, empecé a llorar, no pude ni hablar, no lo podía ni saludar porque además te pusieron los pupilentes del color de tu padre, traías el bigote como lo traía tu papá. Y andaba yo en programa, Joan Sebastián, entonces andaba muy metido en el portal. Fue una impresión, de verdad, verlo. Si para mí, como su amiga, verte, lo primero que se me salieron fueron las lágrimas, ¿qué pasa cuando a ti te caracterizan y te ves en el espejo? Mira, originalmente, te voy a decir dónde estuvo más la impresión. Cuando empezamos a hacer la caracterización y los bigotes y el peinado y los pupilentes que me pusieron... Ahora sí respeto a las mujeres, de verdad, con todo lo que... Pero Joan tenía ojos verdes. ¿Eh? ¿Verdes? ¿Qué? Tu papá... Ah, no, sí, claro. Pero me refiero pues a las damas que se maquillan. Bueno, la verdad es que yo no soy nada metrosexual. Soy ranchero al 100%, la neta. O sea, no, la neta, yo creo que se nota. Entonces, pues obviamente tuve que entrar en el régimen de... Pues del maquillaje, de llegar dos horas antes para hacer... No sé qué y luego lo que tocara. Pero antes de todas las pruebas que se hicieron, o sea, fue muy cansado. Fueron por lo menos dos días de estar sentado y que maquillaje y no sé qué. Y ahora, a ver si le gusta a Carla. A ver. Y venía acá. No, no me gusta. Y quítenle esto y pónganle esto. Entonces fue como que no aprecié yo la transformación realmente. Y a la hora de hacer la serie, pues me clavé tanto realmente en que quedara bien, ¿me entiendes? Y de hacerlo y realmente el monstruo, mi padre, despertaba cuando era la hora de hacer el personaje, ¿me explico? Ahí es cuando me ponía yo realmente y me metí en el papel de... Pero donde realmente así me causó shock fue no cuando me vi frente al espejo, más bien cuando me vi en pantalla. Cuando me vi haciendo ciertos gestos de mi padre. Porque una cosa es que te estás viendo en el espejo y te estás viendo y nada más te volteas a ver los ojos. Pero verte, digamos, a otra referencia, o sea, haciendo algo o moviendo algo o tratando de mover a caballo. El montar a caballo o el cantar los gestos, ahí sí me dio su de frío. Esa es la realidad, ¿no? Me impresioné de los genes. De los genes y yo no me considero un gran actor, no me considero un gran actor, me considero un buen imitador. Y creo que hice un buen trabajo imitando a mi padre. Que creo que lo hacemos, la mayoría de los hijos siempre lo tenemos haciendo, ¿no? De cómo nos regañan, de cómo se ríen los padres, de cómo se quejan de nuestras travesuras, de que no comemos bien y eso. Cómo contestamos el teléfono. Entonces, definitivamente eso fue lo que traté de llevar al personaje y obviamente pues darle vida y darle tres dimensiones, ¿no? O cuatro. Ya se van a... Cumple en este 2019 cuatro años de ausencia. Sí. ¿Qué pasa por tu mente con qué te has quedado en estos cuatro años de tu padre? Porque yo siento como que se fue de viaje, ¿no? Como que anda... Ya ves que cuando se iba de vacaciones en esa temporada se iba a Europa. Sí. Andaba por... Y contestaba siempre el teléfono. Sí. Porque siempre lo andaban matando. Sí. Y hasta se reía, ¿no? Sí. Pero yo siento que está de viaje. ¿Qué pasa contigo? Creo que ejerzó o trato de ejercer a diario su forma de pensar, su forma de ser. Era un hombre muy traidoso. Era un hombre con un carácter espectacular. Regañaba hermoso. Regañaba precioso. Regañaba con poesía. Y a veces dolía más. Qué una grosera. Sí. Y creo que trato de robarme ese ejemplo, ¿no? Y aplicarlo en mi vida y tratar de apreciar y encontrar la paz, la ilusión, los sueños, la poesía en la piedra común, en la plantita que van naciendo, en el paisaje de las estrellas, en una canción, en tejer las cuerdas de mi guitarra y robarle canciones al universo. ¿Él dejó alguna canción todavía? Sí, dejó varias. ¿Vas a hacer algo con esas canciones? Sí, de hecho, ayer estuve con... Hay una situación ahí complicada con dos compañías disqueras, que es Universal y Sony. Saludos a los dos tiburones. Los quiero mucho. Y tiene que salir un disco con ellos, otro disco con ellos. Entonces estamos viendo qué temas se van a ir para Sony, qué temas se van a ir para Universal. Precisamente ayer estuve con los de Sony, que hicieron un gran trabajo con lo de Jenny Rivera. Ya lo ya está. Está fenomenal este video, me encantó. Les recalqué, les subrayé su trabajo, se los aplaudí. Y empecé a plasmar yo ciertas ideas que me gustaría, hacia dónde queremos, o sea, dónde quiero llevar el trabajo de mi padre. Tengo 120 horas documentadas de mi padre, con mis hermanos en el estudio, antes de trabajar, detrás de cámaras, con los caballos. De nuevo, no lo he visto. Solo aguanté 40 minutos de ver eso porque eso sí me rompió el alma. Ver a mis hermanos en paz descansen y la dinámica yo con ellos y mi padre se lo extrañe más que nunca, más que mucho más que cualquier cosa. Entonces vamos a ver cómo vamos a manejar ese material, cómo lo podemos alinear, encaminarlo y llevarlo al nido, que creo que es el público. ¿Y qué ha pasado con la ropa de Joan? ¿La conservas? Yo tengo algunas cosas. ¿Tenas chamarras, botas, sombrero? Bueno, ¿qué no tenía nada? Yo tengo algunas cosas, yo tengo algunas cosas de mi padre. Precisamente el sombrero que usé en la serie, el negro, es el de mi papá. Normalmente en la cultura, en mi cultura, en nuestra cultura, o en la mayoría de nuestra cultura, no es correcto que te pongas el sombrero del difunto o las botas del muerto, la chamarra del difunto. Viene la clásica frase de que cuando te queda grande el zapato, ¿y qué? Te quedó grande el difunto. Si lo has oído y lo has escuchado. Entonces es despectivo en el pueblo, en el rancho, digamos, para la gente de provincia. Entonces yo le mantengo mucho respeto a eso. Obviamente en este caso lo vi válido porque iba a interpretar a Joan Sebastián y creo que era necesario aferrarme a algo de mi padre para poder sentirme, digamos, a lo mejor poseído por mi padre para interpretar a Joan Sebastián en su forma. Obviamente, pues sí tengo muchas características de mi padre físicamente, pero definitivamente somos dos seres completamente diferentes. Entonces tenía que invocar a mi padre, digamos, de esa forma. Al rato va a decir que soy brujo, ¿no? Pero sí, definitivamente, sí tengo cosas de mi padre, ¿no? Tengo principalmente cosas de las que más me puedo presumir que tengo de mi padre, de que me enamoran mucho. Pues obviamente es su sombrero, que lo tengo guardado, lo tengo en un lugar especial. Tengo tres guitarras de las cuales él más amaba y guitarras que utilizamos juntos en el estudio de grabación. Y tengo una pulsera, una pulsera de mi padre, que no me gustó usarla tampoco, no me gusta. La tengo ahí guardadita y con mis cosas especiales, con otros recuerdos de otros seres queridos y juntos. Pero sí, hay varias cosas, ¿no? Desgraciadamente creo que no existe la misma visión en la familia, no existe el mismo respeto por el vestuario o por los sombreros, las botas y todo, que ahora pues hasta los llegan a modificar para que les queden años y todo. Que se respeta, ¿no? Ay, no, te lo puse. Se respeta, ¿no? Cada quien tiene su forma de pensar. La mía, pues también me queda claro que es anticuada, es un poco aburrida, pero en mi forma de pensar creo que vale la pena guardarlo íntegro, guardarlo exactamente como mi padre lo dejó. A ver, José Manuel, cuando... Gracias, Jenny. Otro. Ay, bueno. Otro. Gracias. A ver, José Manuel, es por Joan. Y por ti también. Junto con el fallecimiento y el legado que dejó Joan Sebastián, viene también como la herencia, como la repartición, como que te das cuenta quién es la familia que sí lo quería, quiénes son los hijos que sí estaban por él por ser su sangre, quiénes no, como dices ahora, que me parece, te perdone, es una opinión muy personal, grotesco, que tengas que modificar una chamarra para que te quede, en fin. ¿A qué te has tenido que enfrentar respecto a la herencia que dejó tu padre? Porque yo te entrevisté al poco tiempo del fallecimiento de Joan, ya han pasado cuatro años. Sí. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti, que prácticamente eres el albacea de toda la herencia de tu padre? Yo creo que de todas las preguntas que se me han hecho después de que murió mi padre, ahorita contestarte a ti es lo más difícil que se me ha presentado en mi carrera. No te puedo mentir porque eres mi amiga, no te puedo dibujar a un Joan Sebastián porque era tu amigo y hay cariño, hay cariño. Yo creo que ante todo, yo creo que a ti te tocó vivir también una época en la que mi padre estaba, no quiero utilizar la palabra vencido, pero estaba astillada el alma. ¿Ok? Y quien lo quiera entender y quien lo puede entender, bienvenido a la plática. Entonces, yo amé a mi padre, lo amé como hijo. Al artista siempre me quedó claro por la educación que me dio mi madre que el artista Joan Sebastián nunca fue mío, siempre era del público y tenía que estar ahí. Y hay que buscarle un respeto a Joan Sebastián, hay que cuidar el legado de Joan Sebastián, la obra de Joan Sebastián. Ahora, tengo que hablar ahora, tengo que cambiar el chip y hablar de tu amigo. ¿Ok? No sé si me estoy explicando. Ahora, creo que mi padre, Meyos, Manuel, creo que vivió, a lo mejor vivió un poco engañado. porque él pensaba que la gente iba a reaccionar de una forma y cuando él murió reaccionó de otra. Yo creo que mi padre, si el que sea, el que hubiera estado, el que esté inconforme, primo, sobrino, amigo, amante, mujer, esposa, hijos, hermanos, hermanas, tíos, lo que es quien quiera, si hubieran demostrado su inconformidad con la decisión de mi padre de dejarme a cargo a mí, yo creo que mi padre se hubiera hecho de emoción, sí, definitivamente, pero los hubiera escuchado y si no estaban cómodos, hubiera escuchado su punto de vista y él hubiera aclarado por qué me elegía a mí dejarme a cargo y por qué a mí me dejaba como albacea, ¿no? pero no lo hicieron, entonces no sé si su temor al enfrentar como porque imponía a mi padre, eso me queda claro, quien lo conoció a mi padre saben que imponía, entonces como sobrino, hijo, hermano, lo que fuera, pues imponía también, aunque especialmente cuando regañaba, entonces creo que les faltó esa gaya de enfrentar, es que no estoy conforme de que deje a José Manuel el albacea, o que él fuese el albacea, ¿no? Ahora, creo que la justa, la razón por la que mi padre me dejó o quiso dejarme esa obligación era porque en vida le tocó ver cómo lidié con el monstruo, con el animal, con el dolor de la muerte de trigo y cuatro años después le tocó ver cómo lidié, cómo me encargué y cómo lo dejé que a él que él viviera su pena de perder otro hijo, Sebastián, por eso él me veía a mí como la persona más adecuada, porque no me veía involucrado en escándalos con la ley, ni escándalos ni preocupado por vender la nota o subir el selfie con Joan, ¿me explicó? Entonces, creo que mi padre me vio muy estable y muy duro, muy sólido en esa parte. Ahora, si me preguntan por qué no lo hice, por qué no soy la albacea, por qué no cumplí el último deseo de mi padre que era ese, pues porque me queda claro que en las enseñanzas que me dejó mi padre, primero que nada en esta vida, siendo tan corta y siendo un instante entre dos eternidades, merezco ser feliz y ser albacea y tratar de desenredar el nudo que dejó mi padre, el enjambre que quedó, no me daba felicidad, me quitaba, me robaba felicidad. ¿Y entonces qué hiciste, José Manuel? ¿A quién se lo pasaste? Lo dejé, lo dejé libre, lo dejé ser. Entró Baltazar, sugerí yo a Baltazar a la sucesión, que es un gran amigo de mi padre, una persona que mi padre confiaba mucho, una persona que también tuvo cáncer y que no lo supo, ahora lo tiene bajo control y con una persona con la que mi padre hablaba mucho, entonces creo que ha sido una buena opción, ¿por qué? Porque él me ha ayudado mucho a lidiar y poder llevar todo este proceso a cabo que hoy en día me percato que va muy bien, la verdad va muy bien. Ahora, mucha gente puede decir, pero a ver, ¿cómo es posible que Joan no dejó testamento? Creo que hacen dos motivos importantes, uno te lo puedo contestar como bisnero, pensando en cuestiones empresarial y la otra emocionalmente o como artista. Empresarialmente creo que de esa forma mi padre, Joan, se quitaba de encima la responsabilidad de tener que repartir y partir el pan de qué forma y a lo mejor yo te puedo dejar esta cajita pero no vale lo mismo que esta vela, pero para mí tiene el mismo valor emocional y a lo mejor tú te puedes quedar, entonces mi padre de esa forma no dejó testamento, a todo le está a cabo exactamente el mismo porcentaje, esa es una. Emocionalmente, poéticamente, conociendo al hombre que engañó el cáncer durante 16 años y entendiendo yo también, yo siendo un hombre no egoísta y entendiendo que si yo asimilé durante 16 años, tuve que asimilar que en cualquier momento se podía morir con mi padre, cuántas veces mi padre no pudo pensar en eso y cuántas veces no pensó o cómo disfrazó o cómo se ingenió para cómo mentirle a la muerte que estaba enfermo al cáncer, no engañarlo, entonces definitivamente yo creo que él al hacer el testamento creo que era un paso más cerca aceptar su muerte y yo creo que mi padre para la gente que está enferma para la gente que puede estar sufriendo una enfermedad creo que mi padre logró engañar el cáncer durante tantos años sembrándose nuevas metas a diario a corto plazo o a largo plazo esa era su forma de seguir toreando ganándole un día más o un mes más y de alguna manera yo me imagino que por lo mismo no quería hacer testamento exactamente porque es como sellar el ya me voy a morir exactamente es como dar un paso y acercarte más a aceptar de que estás aceptando que el cáncer te va a ganar entonces aquí como quien dice no tienes familia no, sí, sí tengo familia te reúnes con ellos o simplemente familia porque así es así te tocó bueno, así que digas tú que verlos en navidad o que me marque si pasa navidad con ellos o vamos hacemos carne asada o nos juntamos no, no, no o sea, bueno acuérdate que yo tengo una mutilación desde antes con lo de mis hermanos entonces pues me queda claro que en situaciones difíciles hay personas que se han portado más como hermanos hay personas que se han portado más como hermanas amigos o como padre también amigos bueno, tengo que subrayar Dulce María Ruiz de Velasco o sea, yo creo que que te quiere mucho yo la amo también por supuesto pero definitivamente pues es mi segunda madre se ha portado como mamá siempre constantemente en mi vida esté trabajando ella o no si ella está en BMG y yo estoy en Universal o si ella está en Fonovisa o donde esté si está en este ¿dónde esté? donde esté que ahorita dicen que tiene un novio guapísimo por cierto no es cierto salud y este entonces es una persona que se ha ganado ese lugar en mi vida a través de los años ya he llegado a esa edad he llegado estoy empezando a disfrutar a conocer a tocar la vejez a tal grado que ahora hay ciertas personas que se han merecido ciertos títulos entonces el título de familia pues sí viene por sangre y por apellido pero no es obligado que lo ejerzas como tal exacto o sea ejercerlo una cosa es ejercerlo por apellido o por sangre y otra cosa es ejercerlo por amor y para mí creo que tiene más valor el amor hubo un detalle por ahí que no sé José Manuel que solamente lo puedes contestar tú que en algún evento tú no quisiste presentarte porque estaba Maribel Guardia ahí es mentira es totalmente mentira y bueno al final de cuentas pues esa señora es una mujer muy inteligente sabe manejar los medios y yo te pudiera contestar ahorita ante el tema no 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 todo fantástico fantástico con la familia no no lo amo y bueno un beso y no pero no es así pero yo no soy así ¿por qué? porque soy una lo dije hace rato no soy actor número uno número dos soy una persona que me dedico a expresar mis sentimientos entonces si yo estoy molesto estoy triste estoy feliz estoy enamorado se va a notar en mi cara esa es una realidad entonces mi público o el público que me sigue a mí pues ya lo tiene muy claro ya saben qué tan claridoso soy y qué tan honesto soy ¿no? entonces la verdad es de que esa situación pues la manejaron y la adoptaron y la ayudan para tirar la patada ¿no? pero la verdad es de que nada que ver o sea francamente a mí me invitaron a un evento donde me iban a dar un reconocimiento yo acepté pues a quien no le gusta alimentar el ego ¿no? acariciarse el ego a quien no este y y cuando de repente me entero que en el evento este tengo hay un espacio no pues tú vas a recibir el premio a las 12 y tú cantas de 12 te entregan el premio y a las 12.15 hablas y de 12.15 a 12.45 cantas dije ¿cómo cómo voy a cantar? ¿qué voy a cantar? no tengo guitarra no tienes mariachi no sé qué voy a cantar qué tono esto aquello este y me dicen no pues haz playback entonces ya me veía yo en el escenario con el teléfono espérame ¿cuál quieren? ah si se los pongo en Spotify o sea para para es imposible ¿no? te invitaron a recibir un reconocimiento no a cantar exactamente número uno y número dos luego me entero pues que hay cierto este intercambio monetario para ciertos boletos de preferencia y todo para ir a ver al artista cantar entonces pues yo en ese momento les digo ¿saben qué? pues se van mucho a chingar a su madre porque la verdad para empezar o sea yo ese no es mi espectáculo el premio se lo pueden meter donde quieran o sea la verdad es que yo no no me dedico yo a engañar a mi público si algo me he partido la madre cante bien feo desafiado como sea siempre he tratado de cantar en vivo en ciertos programas no se puede porque por la presión de lo que hay de la sociedad pero especialmente cuando hay un público que va a pagar un boleto jamás me atrevería yo a cantar en vivo me he dedicado años para encontrar los caballos perfectos para dar un espectáculo al 100% para dar algo que se asimile por lo menos o que entienda la gente de que traigo la escuela de los caballos de Joan Sebastián me he partido he estado enamorado yo de la música y de los instrumentos que sé tocar desde los 6 años que es el violín y de ahí pues bueno me terminé enamorando de la guitarra porque era más práctico enamorar en un callejón a una muchacha y a ti que no te gusta bueno casi no y realmente me he dedicado en el escenario tengo un show que lleva que me ha costado irlo subiendo de precio poquito a poquito para que la gente entienda bueno es que cobre eso porque trae 28 músicos en el escenario trae banda trae grupo y bueno pues es como si compras dos artistas por el precio no por qué porque canta que le pidas de yo ante la canta al público entonces ir a tirar la toalla por un reconocimiento haciendo playback durante 20 minutos y aparte súmale que iban a estar todos los medios ahí no le veo el beneficio y estaba Maribel ahí estaba Maribel después pues obviamente yo no sé los medios son muy vivos también yo creo que la engancharon ella sabiendo aprovechar la situación pues este toma el giro para decir ah no pues que ella estaba defendiendo no sé ni por qué salió el tema pero que ella estaba defendiendo que ella siempre iba a defender a su hijo y que si yo no quería ir era mi problema pero no no tenía nada que ver con la dama este nada que ver absolutamente nada que ver tiene que ver con yo cuidar mi prestigio y con no traicionar yo pero tú te enteraste de todo esto de la venta de boletos de que querían cantar a su amigo no te gustó y te fuiste pero no fue por Maribel Guardia no yo ni sabía que estaba Maribel ahí me enteré que estaba Maribel ahí por los programas ya después de que me enteré que tiraron cervezas que estaba mal organizado que este los policías arrestaron alrededor de 60 personas canceló la el los bomberos de ahí de Charlotte cancelaron el desorden que hubo de la organización de vuelos de camionetas pero yo sé lo que yo sabía ya después cuando me entero pues ya está Maribel ahí diciendo la señora perdón que todo está fantástico que todo está bien yo conozco a una mujer que hasta donde sé es el único matrimonio de Joan que es tu madre si bueno yo que sepa no se volvió a casa no 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 digamos y sos el sacerdote y fue un hombre que siempre después de haberse divorciado creo que lo que de las cosas que más llegó a defender era su soltería y además siempre habló maravillas de tu madre y fue bueno pues el único matrimonio como tú bien dices ahora yo conozco a tu mamá es un dulce no la viste enojada pero no bueno es un dulce ahora tú como hijo cuando te acercas a ella y le cuentas todos estos problemas y le cuentas que te quedaste sin hermanos sin medios hermanos sin familia no sé si sin tío sin nada que estás prácticamente solo por una herencia ¿qué es lo que te dice tu mamá cómo cómo te responde tu mamá cuando llegas y lloras con ella y hablas con ella bueno o sea mi madre se preocupa mucho porque me a lo mejor especialmente al inicio cuando cuando creo que fue el momento el momento perfecto para híjole el momento perfecto para para yo me considero una persona noble y aunque no lo crean soy una persona muy fiel muy fiel ¿fiel a qué? a lo que amo a todo o sea desde la guitarra el caballo la mujer el amor el beso el sexo muy fiel muy fiel estúpidamente fiel es más pude haber sido altamente criticado por mi padre por ser espectacularmente mandilón cuando estoy enamorado y no tiene nada de mal aceptarlo como hombre no bueno que bueno que seas mandilón por necesidad está más cabrón pero en mi caso era ser mandilón porque estaba enamorado porque estaba endiosado porque era algo sublime algo abajito de Dios entonces no sé a dónde iba que cuando tu mamá estaba en cuando pasó todo lo que tenía que pasar sí entonces mi mamá yo siento que me vio solo obviamente me da consejos sabe sabe qué carácter tengo sabe que tengo un carácter fuerte me conoce muy bien y pues ánimo lo único que me puede decir es que nos tocó una vida muy difícil muy dura y dale para adelante obviamente mis responsabilidades pues están otorgadas y están en otro lado sí debo de preocuparme por el legado de mi padre hasta cierto punto pero seamos realistas Mara tengo 20 años trabajando y la verdad a mí una octava parte de una herencia no le da de convener a José Manuel Figueroa entonces yo tengo que preocuparme por José Manuel Figueroa para que su hija tenga que comer ¿cómo está tu hija? está muy bien muy travesía ¿ya qué edad tiene? tiene 25 años ¿y eres celoso? no no es más a veces la regaño un poquito porque me mangonea mucho al novio y no me gusta eso la verdad no me gusta no me gusta que lo mangonee muy pobre chavo es un chavo muy buena onda y todo pero le falta un poquito de carácter entonces de repente mi hija domina mucho la situación y no me gusta me gusta que sea ecuánime ¿no? es por su propio bien creo yo entonces y también pues tengo otra carga encima que la tomo con mucho orgullo y con mucha pasión que es este también la educación y la formación y el bienestar de los hijos de Trigo de los hijos de Sebastián y pues bueno eso es lo que me quita el sueño ¿no? esa es la responsabilidad de de pelear ante una sucesión ¿me explico? que respeten y que al inicio cuando arrancó todo esto no querían incluir a Sebastián y a Trigo como herederos porque ya estaban muertos ¿cómo creen? entonces legalmente pues si tenían un argumento muy importante que si lo buscas en la ley y en ciertos estados pues si tienen razón ¿no? no se incluye no se incluye a hijos no se heredan a hijos muertos entonces ponerme las pilas en eso y defenderlos y luchar por ellos creo que fue lo más importante entonces si lo quieren entender bien si no lo quieren entender ¿y lo lograste? si claro por supuesto que lo logré entonces definitivamente no es por dinero no es porque ese dinero no es porque ese dinero no es porque el futuro era porque al contrario a mí me convenía más que no incluyeran a mis hermanos en herencia pero luché por ellos porque creo que mis sobrinos merecen gozar exactamente igual que cualquier nieto de Joan Sebastián y la verdad creo que ese era el momento clave ¿no? era el momento clave para que se unieran conmigo para hacer fuerza y para sacar adelante las cosas y los sueños que tenía mi padre y desgraciadamente al traicionar hasta el mismo recuerdo de cómo murió mi padre al decir que no, murió en mis brazos y lloraba y gritaba pero si murió contigo sí, pero pero hay personas que no murió conmigo o sea, murió porque yo estaba ahí y había gente a mi alrededor por supuesto pero en traicionar ese recuerdo o por ejemplo después de eso nos vemos enterramos a mi padre en un miércoles y el próximo miércoles nos vamos a juntar en el estudio de grabación toda la familia y le pedí yo a Baltazar que hiciera la reunión para que nos juntáramos todos los hijos todos los herederos para reunirnos y de repente llegas y empiezas a platicar con las niñas ¿cómo se sienten? ¿cómo van? ¿qué opinaron del sepelio? esto aquí y de repente llega el esposo de de Maribel padrastro a ver cómo se va a mover la situación como abogado de Juliencito es un shock que dices ¿qué onda? es más y te lo dejo tan claro como esto y te lo pueden decir Baltazar Cipriano todos los abogados el último en poner abogado y cada miércoles nos juntábamos para ver qué íbamos a hacer con las cosas de mi padre y conforme fue avanzando las semanas y las semanas y las semanas de repente ya no iba otro heredero ya iba otro abogado y ya iba otro abogado y al último el último el último el último heredero que se juntó hasta dos meses después de que murió mi padre hasta todos los miércoles fui yo y al último me quedé yo solo con puros abogados representando entonces al final le cuentas dije pues o sea perdón a chingar a su madre a tal grado que dije pues ahí se los dejo es legado suyo también yo veré qué pasa por una octava parte a mí no me lo único que quiero nada más que respeten la herencia de mis dos hermanos y adiós bueno José Manuel y ahora qué va a hacer José Manuel Figueroa por José Manuel Figueroa porque te vimos en Televisa andabas paseando por ahí y todos teníamos la curiosidad de saber si vas a entrar a hacer alguna serie si vas a hacer qué vas a hacer no he tomado tantas tequilas para decirle hay varios proyectos y cosillas que están por ahí flotando que me encantan y quiero que se logren no me gusta mucho comentarlos en tele porque tienen tendencia a cebarse ok bueno pero si hay cosas muy interesantes le mando un beso a Carla Estrada de nuevo y gracias por respetar el monstruo del actor en mí tengo ganas de actuar pero quiero hacerlo algo completamente diferente ahorita me acaban de ofrecer algo muy interesante bueno que ya me contarás después y me han ofrecido cosas pero no siempre lo clasico es que tengo un personaje buenísimo para ti ¿qué pasó? es un muchacho que trae sombrero monta caballo y canta con guitarra pues no me no me llama no quiera lo que realmente me exija mucho ¿no? bueno en cuestión de trabajo pues bueno hay giras ahí arranco gira ahorita en agosto el 11 de agosto con los destructores la mejor ganadería de toros de reparo en México que se van de gira también también son de Juliantla son parientes míos arranco gira también en Colombia eso se está programando qué difícil es sacar visas en Colombia y todo eso es impresionante pero ya se está logrando se los prometo se los juro entregué tres tres temas a la compañía que acabo de terminar los videos hace un mes en Tijuana quedaron fenomenales me dejaron me dieron la oportunidad de entrar a los estudios Fox a grabar los temas ahí quedaron fenomenales los musicales y todo ojalá les guste y seguiremos componiendo seguiremos componiendo seguiré enamorándome de la vida quiero quiero casarme quiero tener quiero empezar quiero empezar a edificar mi propia familia ay qué alegría José Manuel sí definitivamente qué bueno creo que es algo que ya estoy llegando a esa edad madura sabrosa y ya encontraste a la persona este me hace que sí creo que había encontrado a una persona y ojalá no la haya perdido para siempre pero a qué me refiero de que tengo la ilusión existe en mí y aunque no esté esa persona en mí yo creo que lo más importante es que en mi alma y en mi corazón está está en el momento perfecto para sembrarlo qué bueno José Manuel no sabes qué gusto me da verte bien verte contento con muchos planes con muchos problemas por resolver pero sobre todo con este gran recuerdo y este gran legado que dejó tu padre en ti muchas gracias yo para mí esas palabras viniendo de ti en particular me las pudo haber dicho quien quieras pero pero viniendo de ti una persona que realmente vivió convivió cenó brindó abrazó se quisieron yo creo que viste a mi padre en la etapa más vulnerable también y te permitió llegar ahí eres de las pocas personas que vieron a mi padre en la cama enfermo realmente que se dieron que se percataron de lo enfermo que estaba Joan y entendieron que cuando Joan se ponía sombrero y botas y todo era una máscara era un show era ponerse las botas de Joan Sebastián el sombrero porque me queda claro que tú lo viste mal y yo sé que mi padre te dejó ahí porque te amaba te quería mucho y esas palabras que me acabas de decir me llenan el alma y provocan que me vaya feliz de tu casa ¿algo que quieras agregar José Manuel para todos yo creo que ya hablé demasiado muchas gracias Dios me los bendiga los quiero mucho gracias de verdad siempre un honor estar a tu lado y bueno les mando un beso los quiero mucho gracias José Manuel un placer gracias y ya sabes que siempre 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 esta casa estará abierta para ti muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos les mandamos un beso y gracias José Manuel hasta la próxima no vaya a morder el perro gracias gracias